Vamos a cambiar de informaciones que nuevas bajas fueron anunciadas para abril en los precios del cilindro del gas licuado de petróleo. Detalles a continuación. El Ministerio de Economía anunció una baja en los precios de los cilindros de gas licuado de petróleo. Los precios quedan de la siguiente manera. El cilindro de 10 libras costará 3.99 de dólar, es decir, 1.55 menos que en marzo. El de 20 libras podrá adquirirse a 7 dólares con 94 centavos, un dólar con 11 centavos menos. El cilindro de 25 libras costará 9 dólares con 89 centavos, con una reducción de 89 centavos de dólar en comparación con el mes anterior. Y el precio del cilindro de 35 libras será de 13 dólares con 85 centavos, con una baja de 44 centavos de dólar. Estos precios estarán vigentes del 1 al 30 de abril del año en curso. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén informó que mantendrá el subsidio al gas para las familias más pobres del país y será de 4 dólares con 39 centavos, beneficiando con ello a más de 1 millón 200 mil familias.